y muy bien seres humanos bienvenidos a la siguiente edición de niferspeed pro street vamos a continuar con los eventos que nos quedan pero voy a reparar primero el rk8 vamos a repararlo con platito de los más perros o parece que ocupa un cupón a la verdad ya vamos a continuar vamos a ir a a nos queda a ver que nos queda perro a la clase de carrera y carrera vamos a hacer la carrera al tiro nomás vamos a competir rápidamente con el rk8 perro ya no fuimos perro perdí un poco de la costumbre no olviden que esto está a 720p a 60 fotogramas por segundo salte aquí men me fui a la vea y perro perdí la costumbre después del mes sin grabar bueno perro vuelta rápida me parece que voy a pitearme el rk8 no pero Mierda Perro de un manejado como la wea Me está empezando el mes sin grabar ¿Para dónde va este auto, perro? Oh, qué hecha mierda Excelente, uy, de verdad, perro Me está costando galeta manejar ahora Un mes sin grabar Se nota, parece ¿Y a cuánto grabamos? 1500 Ya, vamos a ir al siguiente Me parece que tenemos que hacer dos más Para completar la coronita Vamos a hacer la clase de carrera Vamos a ir rápidamente Mierda Vamos a ir rápidamente con el R8, perro Ah, voy a repararlo Reparemonos, perro Cupón ¿Cuál era el cupón? Ah, ya sé cuál era la plata Ya, ahí sí Ya, vamos a ¿Dónde estaba, perro? Ah, vamos a ir aquí Clase de carrera Vamos a ir rápidamente con el R8 Y mira más fea, perro Tengo que ser el primero de mi grupo Hola, men Hola, men Ah, es la misma pista Ah, no, no era Era parecido, pero es distinto Bueno, que está Está loco este R8, perro Vuelta a la vida, perro Se fue solo para la derecha, perro Se fue solo para la derecha, perro Está complicada esto, perro Está complicada esto, perro Vuelta a la derecha, perro Vuelta rápida No sé cómo mierda, perro Al acelerarse me va el auto Como que subira Oh, que pasa ahí Un tirán Ah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Uh, perro Deje hecho mierda el pobre auto Hay que andarse con cuidado aquí Casi un derrape ahí perro No sé Cómo mierda gané aquí perro Estoy conduciendo como la rebelión de mierda Ya, ¿cuántos queramos? 1500 Vamos a reparar nomás el auto Tengo dinero infinito en todo caso Vamos a repararte nomás perro Excelente Ya, vamos a ir a la última prueba Contrarreloj Podríamos ya cambiar de vehículo Es de uno que me están pidiendo el 350Z Me parece, no sé si está este vehículo acá También es el GTR Así que voy a ver si hay alguno disponible para comprarme Se fue corriendo en la mina Perro que es yo ya estábato No sé oh no hice la vuelta rápida sal de aquí men, permiso, voy apurado está loco este Rikyocho Buena perro que mierda fue eso, ya rompí el Rikyocho perro y y ¡Ganamos perro! ¡Buenas! Por un segundo, casi dos segundos. ¡Ganamos perro! ¡Excelente! 55 segundos la vuelta más rápida. Me está salvando, ¿qué le está este maldito auto? Ya, tenemos completada esta cosa. Record roto, ¿qué rompimos? ¡Superado! Soy Lucas. Ya, vamos a elegir la última, a ver qué nos va. Nos dieron una transmisión de etapa 2. Ah, para el Chebel. Voy a continuar el día de carrera. Ah, claro, ya tengo... Ya. Vamos a... Vamos a salir del día de carrera, porque ya lo tenemos completito, perro. ¿Qué mierda hice, perro? Ah, me había salido de la carrera. Voy a guardar en todo caso, por si las moscas. Ya, vamos a sobreescribir. Ya. Vamos a dejar el día de carrera. Ya lo completamos. Vamos a reparar nomás a la mierda, perro. Oh, ¿qué pasa ahora? Ah, me parece que tengo que desafiar esto, ¿no? Ray Krieger ¿Qué fue eso, perro? Ah, me quedé A ver A ver, perro, vamos a Vamos a comprar vehículos Nada más, caer es raja Ya, vamos a ver qué tenemos disponible, a ver Están todos bloqueados por la cresta Ah, aquí tengo uno Ah, tengo el Cobalt El Chevelle, uh, te parece que tenemos derrape Así que vamos a aprovechar de comprar algún auto Para tirarlo para derrape El Viper, tenemos Una cafetera, pura cafetera para comprar, perro El Honda Civic No hay ningún auto Güenón para derrape Tenemos el R-8 Ya lo tenemos, en todo caso, no hay ni una huella, perro Uh, el Eclipse, ¿podría comprarme este? Ah, pero no tiene derrape Nisan Silvia, ¿podría ser? Podría ser para el derrape Oh, para ganizondas Pues te angeteo Una cafetera Eh, tenemos todo bloqueado por la cresta, perro El Impresa A, pero también está sin derrape El Corolla Eh, están todos Oh Están todos sin derrape, perro, por la cresta Nacemos en autos japoneses Ya, podría ser el... El Silvia También está sin derrape este Cobalt ¿Dónde estaba el...? Va a comprar el Silvia nomás, a la mierda El Honda Civic Ne Rx-8 Ya, va a comprarme este auto Lo voy a dejarlo en modo derrape Vamos a personalizar el plano Eh, vamos Vamos a dejarlo todo a nivel 2 No lo voy a poner a nivel 3 Porque es mucho, mucho abuso Y a nivel 2 Instalado perro Transmisión También vamos a dejarlo en etapa 2 Perro Ay, excelente Filtro de aire Etapa 2 Excelente La suspensión Tengo dinero infinito en todo caso, perro Eh... Etapa 2 Etapa 2 Le va a instalar cualquier wea nada Llantas Esto es importantísimo, perro Nivel 2 también 7, Lucas Oxido nitroso Eh, aquí no se ocupa Podría ponerle un nivel 1 Puede ser A ver, perro Ahora le va a poner cualquier wea nada Carrocería Eh... A ver, perro Vamos a ver la carrocería primero ¿Qué carrocería la puedo poner? Bueno, no sé Muy, muy guapote Bueno, ese puede ser Ahora le va a poner ese Vale 15, Lucas Ah, podemos editarle Excelente Agarre el lateral Eh... Yo he hecho que Mientras más, mejor, supongo A ponerlo Bueno, yo creo que ahí Está la piola Pero me faltó algo, me parece A ver ¿No puedo cambiar de zona? No, parece que no A la mierda No estaba, perro Ah, ya está Al 100% ¿Está buena es eso? De editar Cofre Vamos a... A ver si mejora algo el cofre Ah, me parece que no Aerodinámica Podría ponerle un capón negro Uno, cifre de carbono Además, voy a ponerle ese ¡Zona 1! Aquí no mejora casi nada, perro Mejora ahí un poquitito abierto nomás Zona 2 Bien Tampoco mejora mucho Que digamos Como pura estética nomás Zona 3 ¿Qué? ¿Qué mejora? Ah, la parte de abajo Una lengüeta Vamos a dejarla Ahí, perro Excelente Bien Zona 4 Aquí ¿Qué cambia? Ah, el otro Vamos a dejarla también Ah, el 66 Ay, excelente No cambió ni una hueá En el rendimiento Pero Importa Uh, el spoiler Aquí tenemos los medio alerones, perro Y lo que he hecho que iba Vamos a ponerle uno de Freeback carbono A ponerle este nomás O estaba Ese mismo Ya, vamos a Bien, bien Levantadito Ah, tan ancho Ah, no No mejora aquí Tanto Así que da igual la hueá Vamos a bajárselo Ahí nomás Eh Vamos a dejarlo No, voy a dejarla ahí nomás Y Zona 4 Aquí tampoco mejora mucho Por estética Nomás Yeah Toma de aire Ah, también vamos a ponerle este perro Eh Para que combine todo Zona 1 Bien anchito Vamos a dejarlo ahí Excelente Perro en la media toma Ah, ahí vamos a dejarlo al Al 5 ¿No es cierto? Y aquí Ah, que tan Ah Está buena esta Como que se puede embutir Más bien Está buena Wey, pero que detallece este auto O sea, más bien este juego Ah Ya, eh Tuvo de escape Eh, esto Pura estética Nomás Pero vamos a ponerle uno bien anchote Uno grandote ¿Dónde está el tubo perro? Oh, vamos a ponerle ese Vamos a poner ese Ahí, derro Bien gigante Excelente Ya Caja Eh, tuvo la Se la vamos a poner Por si la mosca Ya, está instalada Asiento de carrera También le vamos a poner uno Perro Y para que el tipo de adentro No se haga mierda Vamos a ponérselo Eh Negrito o no De ahí Ya Estamos listos Ya Eh, visuales Vamos a pintarlo Podría dejarlo Eh Metálico Uno plateadito Se ve bastante feo Oh, mate Mate Que color Podríamos ponerle Pero uno naranjito ¿No? Ah Se piola Con llantas negras Ya Metálico Eh, mate Uh, está bonito El mate ¿Cómo? Dulce Uh, también está Ah, se ve feo El dulce Esmalte Metálico Vamos a ponerlo Metálico Nomás Y me faltan Las llantas Eh ¿Dónde? Están las llantas Acá está Ah, no Mierda No era acá Eran visuales Visuales Eh ¿Dónde? Mierda De aquí Perro Me perdí Carrocería Ah, rines Acá está Vamos a ponerle A todos los rines Alguna guaya bonita Perro Por aquí Va a tomar Todo el video En tuner Este Silvia Uno de Aspas Quiero uno de Aspas Espera Están las llantas Feas Perro Eh, puede ser Esa O esa Pero se va a ver Bastante feo Unas Curiosotas De aspas BBS Oh, las BBS También puede ser ¿Dónde está? Podría ser esa Pero No le queda muy bien Perro Eh Las Inky Aquí Estas ya están Debe ser buenas Uh, esa Está piola Ya, puede ser Puede ser No me quiero Alargar mucho Aquí En todo caso Voy a ponerle Cualquier wea Ya, la voy a poner Esa Y la vamos a dejar Bien grandota Ahí Perro Pero que vea Soy llanta Bien anchito Bien adentro ¿O no? Puede ser Esto ¿Para qué es? Y vamos a dejarla Bien ancha La llanta Ahí Porque derrape Perrito Y esta No sé qué mierda Son las cinco Pero se va Bastante feo Ya, a ver Ya casi está Al todo Al cien por ciento Está casi todo Al cien por ciento Esto vamos a dejarlo Bien adentro Son las tres Esto Al cero por ciento Son las cuatro Ahí está Perra Excelente Pero qué auto Qué maquinón Este Este Silvia Ya, podríamos decir Que estamos Listo Podría pintarle Las llantas negras Visuales Pintura de rines Vamos a ponérselo En cromo Y en negrito Pero qué maquinón Perro Pero qué belleza Tinte vidrio Uh, me faltó esto También Vamos a ponerlo Negro Ah, pero Pero qué Qué máquina Creo que me faltó Las Eh Llantas traseras Pintarla Eh Cómo mierda Cambio de De llantas Voy a tener que hacer Con el mouse Nomás Eh Traseras Ahí sí Vos perro Bien negro Uy, pero qué Qué bastante guapo Este Silvia Ya Ahora sí Podríamos decir Que estamos Eh, listos Uh, casi lo doy A abandonar Joder, pero qué guapo Ya ¿Cuánto llevamos? Veinticuatro minutos Perro, ya me alargué todo Mapa de la carrera Vamos a ir al tiro Donde hay derrape A ver, perro ¿Hay derrape por acá o no? ¿Qué tenemos? Eh Arrancó un desafío El sector Eh, derrape Ya tenemos derrape Ah Ya tenemos Puede ser ahí Voy a ir a la parte de arriba Vamos rápido perro No me quiero Atrasar tanto Ya que tenemos aquí Carrera, carrera, carrera Eh, no tenemos ni una guada De derrape Vamos Vamos a ir abajo nomás Para abajo perro Ya, vamos a Eligir un auto de carrera Vamos a llevar el Erky 8 Un Daxter Voy a llevar el Cobalt Y El Silvia Ah Voy a llevar un auto de Ahí Excelente Uno de repuesto Ya, vamos a ir a dar pena al tiro A los derrape Vamos a ir al derrape Al tiro Competir Vamos a ir con el Nissan Silvia Voy a ver qué auto Me gustó el Silvia Drifting es all about Being judged Based on how well You can control Your car On a slide The longer You hold your drift And the smoother Your transitions The higher your score Max out your points By pushing your car As fast as you can While maintaining A deep drift angle Initiate a drift By steering Into the corner And tapping The e-brake Once you have Your car drifting In the desired direction Throw the steering In the opposite direction To counter steer And hold your angle To stitch together A run of multiple drifts Release the throttle To throw your car In the opposite direction Then hit it again To keep traction lost Yeah Ya caché Para refrescar la memoria Oh, en serio Tan penca Que es mi auto Con 297 caballos de fuerza Podríamos subirle El motor A este auto Son tres rondas Me pillé el alerón Una mierda De derrape Ah, en serio Que primero Me encima Que mierda Esto perro No te puedo creer Después de ese choque Lo bueno Que ya me piché El alerón No duró nada Ah, me fui perro Ah, me fui perro Me falta practicar Aquí los derrape Uy, hice 1007 ¿En serio perro? Ah, me parece Que aquí gana El, ay, ay Es igual Que los drag El mejor puntaje Que gana Ah Me fui a la de perro Pero esto está muy bueno Ya, le voy agarrando la mano 3000 puntos Perro Qué abuso fue esto Ya, cuánto ganamos Tres lucas Ah, ya estamos empezando A ganar más Está, está bueno Está bueno esto Vamos a ir al siguiente derrape Oh, rompemos el récord Ya, vamos a Vamos a ir al cielo Al auto derrape Perro Con Peter Vamos a ir rápidamente Con el Silvia Vamos a repararlo Nomás Se ve muy feo Reparar auto Ya, vamos Listo perro Derrape Ah, cuál hicimos Ah, el primero Vamos a ir rápidamente Vamos a ir a la parte 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 ¿Cuánto hicimos? 2.000. En serio, le partimos la madre al tipo. Ya vamos con 2.246 puntos. Uy, tan bueno los derrape, eh. Desapareció la mina. Este fue malo. ¿En serio? Con ese derrape llegamos primero igual. Y vamos a la tercera ronda. Ah, son tres rondas. ¡Oh, yo, yo, mierda! ¡Mil novecientos! Ya he ganado, perro. Es la weá fácil. Ya. Vamos a continuar. Ya le caché muy menos la maña de los derrape, eh. Pero creo que me falta más práctica todavía. Podríamos a... Deberíamos haberme comprado otro vehículo para los drag. Vamos a hacer un arrancón de un medio milla. Ya vamos a ir rápidamente con el Chebel. Un abuso de auto. 588 caballos, pues, bueno. Acá en 3 llantas. Agarre máximo. Tengo miedo. ¡Cuidado, perro! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Me pitié el auto. ¡Ja, ja, ja! Y... Me pitié el auto por la creta. Eh... Sí, vamos a reiniciar. Eh... Sí. Tengo que tener cuidado aquí, perro. Usar cupón. ¡Uy! Me cuesta 40 lucas. ¡Uy! Menos mal que tengo un cupón. Bueno. Ya. Ya caché que no tengo que ser tan loco. ¡No! 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 ¿Cuánto hicimos? 13 segundos Pero qué burla de tiempo Ya vamos a ir rápidamente Creo que voy a cambiar O sea, me voy a comprar otro Chevel Pero voy a ponerlo a nivel 2 Porque está muy pro este auto 13 segundos con 19 Está muy abusivo este auto Me lo he comprado de nuevo a nivel 2 Vamos a ser una wea Vamos a dejarlo que vaya nomás Vaya nomás para allá perro Que abuso de auto Ya, igual ganamos Mejor tiempo, 13 segundos con 16 Ya, vamos a ir rápidamente Ganamos perro, 4 lucas Ya, vamos a elegir la carta del medio ¿Qué me dieron? Ah, buena Ya me dieron un cupón de reparación Vamos a continuar en el día de carrera Pero lo vamos a continuar en el siguiente video Porque ya estamos sobre la media de la perro Así que eso Nos vemos en la siguiente edición De Need for Speed Pro Street Gracias por ver, amigos míos Y nos vemos en el siguiente video, chicos Adiós